Más de 3.000 efectivos garantizarán la seguridad en las fiestas de Elche, donde se suman agentes de la Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil y miembros de la unidad adscrita de la Policía Autonómica. Además, un centenar de voluntarios de protección civil, servicios preventivos, sanitarios y dotaciones de bomberos estarán presentes en cada uno de los eventos festivos. Agradecemos a la señora delegada la colaboración y la supervisión que nos ha brindado y el interés personal que ha puesto en que todo transcurra con absoluta normalidad. Elche es un lugar seguro y esto lo vamos a demostrar en las próximas fiestas patronales, 10 días de fiestas, delegada, del 5 al 15 de agosto. La policía se encargará de velar por la seguridad en los eventos festivos y se reforzará la seguridad en los actos deportivos que coincidan. La Guardia Civil realizará controles en carreteras y accesos para prevenir el consumo de alcohol y drogas al volante y supervisará la pólvora de la nit del ALBA. Elche es una ciudad segura y así lo avalan también los datos. Quiero decirles que la ciudad de Elche tiene unos índices de criminalidad por debajo de la media de la Comunidad Valenciana y por debajo de la media de la provincia. En eso quiero agradecer el magnífico trabajo de colaboración y coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con también la policía local que hace un magnífico trabajo y que sin duda alguna hoy también lo representa a su comisario principal. La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha destacado el compromiso del Gobierno con la seguridad en ciudades y pueblos y agradeció al Ayuntamiento la colaboración en la lucha contra la violencia machista recibiendo fondos del Pacto contra la Violencia de Género para la instalación de puntos Violeta. El alcalde, Pablo Ruiz, enfatizó la importancia de unas fiestas seguras y el dispositivo de seguridad que busca proteger las celebraciones y a los asistentes, especialmente a los menores, jóvenes y mujeres.